No te preocupes, todo eso es normal Mujer bonita siempre en una foto especial Haciendo poses, carros, quedas y bocas, etc. y tal Cabello, posta, raro, que es un tacho Portada de revista o de televisión Pero tú sabes qué es lo que hacer para llamar mi atención Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual En el verano se enunciamos total Es tanto que no cabe en la medida actual Me alucinas y llores, escota el contenido ideal Entonces llegas, te me acercas, me abrazas Me ves así de nuevo la de mi corazón Y me altero y te quiero y me entrego y sabes de mi pasión Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual Sex, 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 sexual Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual Y tú me dices tantas cosas bonitas Y tú me dices loco, tú me dices loco Me vuelves loco, me lóbulas excitando Después me miras y me pongo a pensar En lo que veo, pienso aún mucho más Dicen, a ver, a ver, todos Sex, 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 sexual Sex, 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 sexual Sexual Cabezo, pop, rock, rock es un catch Portada de revista o de televisión Pero tú sabes bien lo que es ser para llamar mi atención Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor, tú eres un símbolo sexual Porque mi amor, tú eres un símbolo sexual Vamos todos ahora, de vuelta Sex, 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 sexual Sex, 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 sexual Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual El símbolo sexual en la Argentina Sex, 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 sexual Sex, 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 sexual Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Vamos a ver más Dice Sex, 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 sexual Sex, 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 sexual Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual ¡Esa!